Esto es un secuencia. Bueno, dale, al dos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. ¡Váganos! Ser un astro de rock and roll. No, 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 vive. Para que alguien te pueda amar. Me han hecho es importante. Venera, vos. No puedes cambiar tu origen. Sin mentir sobre tu identidad. Muy triste negar de dónde vienes. Lo importante es a dónde vas. No, 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 vive. Para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video